Señores, está de noche aquí, son las 3 y media de la mañana y yo antes de acotarme, me comienzan a bombardear el teléfono de mensaje. Yisi, viste lo que le pasó a Yailin, viste lo que le pasó a Yailin y yo, ¿qué le pasó a Yailin? Me mandaron esta foto y yo, what the fuck? Señores, me mandaron esto, donde podemos ver a Yailin estropeada y con una cosa de hospital, por lo que parece que está en el hospital, y con esto de colorines que a lo mejor 6ix9ine está ahí al lado de ella. Eh, miren lo que tiene aquí en la frente, miren lo que tiene aquí en el ojo, miren las salpicaduras que tiene, tiene aquí unas manchas en la boca, eh, la peluca no la tiene, ¿qué le habrá pasado a la peluca? Porque miren, tiene aquí el rastro, ¿no?, de llevar peluca, eh, tiene aquí algo rojo también por esta zona de la cara, el labio lo tiene aquí rojo, la nariz, aquí unas manchitas, eh, la mayoría de las cosas que se ven aquí parecen ser manchas de salpicadura, a lo mejor de esta herida en concreto o de esta del labio, no creo que esto de aquí sea herida, bueno, esto sí, esto sí parece una herida. Entonces, Yailin borró su cuenta de Instagram debido a que recibió una golpiza en Miami. Terminamos en el hospital porque Daniel la atropelló con el carro, yo tenía que salir corriendo detrás de ellos a rescatarla de madrugada en Uber en medio de la autopista. What the fuck? ¿Qué hablan? ¿Cómo? No, 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 seguro Tecachi le entró a cachazo, wow, qué problema, eh, ¿cómo es que Tecachi atropelló a Yailin? El abogado Andrés Toribio reporta que Yailin tiene su cara limpiecita, no, ¿cómo que limpiecita y esa foto entonces? ¿Y esa foto? Ahí yo no veo la cara limpiecita, entonces, ¿esa foto qué? Con ese error, no, ¿a quién quieren engañar? Diqueta foto la más reciente de Yailin mostrando su cara limpiecita, ¿a quién quieren engañar? No, 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 una vez ya le taparon con un maquillaje, un moretón que tenía y ahora el Instagram de Yailin desapareció también, eh. El Instagram de Yailin no aparece por ningún lado, ¿qué te hará pasando? ¿Qué te hará pasando desde el Instagram de Yailin? Vamos, wey. Yailin, la más viral. ¿Qué pasó con su cuenta de Instagram? Instagram, ¿dónde está? ¿Dónde está el Instagram de Yailin? No está su cuenta oficial de Instagram, pero la de 6ix9ine, 6ix9ine, con la imagen de Yailin en su perfil, sí que está disponible. Pero bueno, señores, al final se aclaró la situación por la propia boca de Yailin, la más viral. Le pido disculpas por los malos entendidos en este video, la noticia muy calentita, no sabía yo por dónde agarrarla, simplemente estaba leyendo y viendo cosas para que ustedes sepan lo que está pasando más o menos. Pero Yailin ya de primera mano arregló esto, ¿no? Escuchen. Ustedes saben que yo nunca estoy dando explicaciones de nada en mi vida, a mí, que digan lo que digan. El caso es, si yo no quiero trabajar con una persona, o sea, no es obligado trabajar contigo, ¿me entienden? No es obligado, o sea, si ya, ya, ¿no? Ya búscate otro trabajo, no quiero. El caso es, yo pasé un accidente con Dani, o sea, fuera de discoteca, salimos de discoteca, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo chilling para no preocupar y yo no dije nada, ¿me entienden? Pues esa foto la tenía la persona esa. Esa persona se ha puesto a escribirle a todo el mundo qué se le debe, qué no se le debe. Esa persona yo la tengo grabada aquí. Lo que se le debe son $1,700 dólares. Pero yo le estoy diciendo a esa persona. Ah, pues entonces paga. Si debe, paga, ¿me entienden? Si usted debe, paga $1,700 dólares. Pero pague esos $1,700 dólares. Yailin tiene que tener eso en un anillo. Paga eso. La noticia todavía está muy caliente, señores. Así que les haré un video en cuanto consiga más información. La gente comience a hablar, ¿no? Pasa que me adelanté demasiado a hacer el video. Nada, yo soy GZTV. Para mí es un placer hacer videos para ustedes. Espero que les haya gustado también. Bueno, cómo les va a gustar esto, señores. Si no, que les guste mi intención de traerles la noticia primero y así calentita. Denle me gusta y por supuesto que les seguiré trayendo más información sobre este tema.